...acto, donde pudimos conocer en este tiempo la muy buena voluntad del Intendente Don Leopoldo Soler al abrir las puertas al PROPAS para que se pueda incluir acá en el municipio. Es de gran importancia que podamos absorber a todos los trabajadores de planta permanente y no al PROPAS. PROPAS es un sistema no formal de educación que da terminalidad de primaria. Es el alumno el que coloca el horario, no el docente ni el PROPAS, sino es a elección del alumno. De esta manera podemos tener personas que están trabajando, madres que no tienen tiempo de ir a la unidad educativa. Nos pone muy contentos y hemos querido darle la importancia y la relevancia que merecen sus actividades y el desarrollo de esta forma de llegar con cultura y educación a los que menos tienen, ¿no? Porque son los que menos cultura pueden tener, que son aquellas personas que no han podido terminar el primario. Y no podemos meter la cabeza bajo la tierra como la destruya respecto de una gran cantidad de gente que tiene esta condición. Que a lo mejor pasa desapercibido porque hay gente que no logra incluirse, hay gente que no logra penetrar en los medios de ninguna naturaleza y se encuentran allí, allí abajo, excluidos, atemorizados, inclusive porque la sociedad de hoy demanda de los conocimientos mínimos básicos hasta para, inclusive, mandar mensajes textos o explorar las redes. Entonces, realmente, ponerse en el lugar de esta gente hace muy difícil imaginarse el mundo sin esos conocimientos básicos. También se ha presentado el Ministerio y en esta semana vamos a tratar de lograr una entrevista con el Ministro para acelerarlo la incorporación de un terciario que se especialice en turismo y hotelería para el departamento. De manera que en estos últimos tiempos estamos avanzando en algo que es absolutamente necesario para la gente de nuestro departamento, que es la cultura básica que empieza por la educación. Gracias por ver el video.